Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Mouse Bueno chicos, que no hice? Vale, recuerdan que en el episodio anterior hicimos una granja automática de árboles Porque siempre estaba medio limitado con la madera y era lo que siempre me olvidaba de multiplicar en el multiplicador Bueno, hice, mejoré el mecanismo de ayer, también saqué un árbol que estaba aquí estorbando Mi idea es también poner vallas aquí, pero no sé para quién porque la verdad no sirven mucho Pero bueno, aquí tenemos Dimensional Transcriber que trae energía de la parte de arriba de la araña, en la parte de abajo Este es el módulo de energía anexado a esa batería de energía que está allá arriba Que en un futuro veré de mejorarla para que consiga energía de otras formas Porque eso solo está generando energía de día y yo sí quiero que genere energía siempre Están creciendo árboles algunos y no los tala y a veces no sé por qué Este tendría que ser talado ahora Vale, supuestamente tendría que ser talado ahora El hacha va bien Vale, fue talado, fue talado y me manda la madera aquí Vale El tema, las semillas quedan en un buffer interno Ah no, quedan aquí Saco dos brotes y los va a replantar en cuanto esto quiera Me supongo, yo no sé Pero el tema Puse, voy a decirles cómo funciona esto Esto recibe energía, se lo da al farmer que es lo que planta y consigue los brotes de árboles y los árboles y el tronco de árbol Si tuviese toque de sede del hacha me daría también las hojas, vale Tengo aquí una salida y una entrada de materiales Esta salida de materiales me lleva lo que saca del farmeo a este cofre Y puse otro para que haya un buffer interno Pero el tema es que no tendría que estar aquí el buffer interno Déjenme ver, esto mete hachas aquí Pero el tema es que me las tendría que meter aquí Supuestamente esto va a tener una capacidad interna limitada Y me va a ir metiendo hachas aquí Supuestamente, vale Pero el tema, saca después la madera por esta item conduit Y me lo lleva a estos crafters automáticos que ya enseñé en el capítulo anterior como se crafteaban Que lo que hace es, uno producir madera Otro producir palos Y otro producir hachas ¿Cómo configure esto? Esto lo configure para que salga la madera refinada de aquí Porque este hace la madera refinada Me la mete aquí De aquí, la madera refinada Se transforma en palos Y pase aquí Y de aquí Me mete la madera refinada aquí y aquí Y este último genera con los palos y la madera Hachas, vale Hachas de madera sin encantar Ok Bueno, el tema Supuestamente esto le puse whitelist Que aquí multipliqué Que como pueden ver se hacen con una tolva y papel Fácil Y esto me permite decirle Que quiero que se meta solamente en cada uno de estos A mi no me sirve que en este por ejemplo entren palos Ok Lo hice de esta forma O sea, no me sirve Que aquí entre otra cosa que no sea madera Porque por ahí me pasa la madera sin refinar de aquí a aquí Y se me lia, vale Lo único que hay que hacer es meterle energía a esta cosa Eh, así que vamos al lío Lo que tengo que hacer es meterle los Energy Ender Contuits Esto, esto lleva horas, eh Aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Esto está recibiendo energía allá Sí, está recibiendo energía Aquí, supuestamente Eh Tendría que empezar a hacer el hacha O algo Vale La madera Tengo esto aquí Lo procesa Lo tendré que mandar aquí O Amigo Que por ahí los City Ender Contuits No funcionan como yo estoy pensando Tal vez Lo que tengo que hacer es No, pero si tendría que funcionar igual, ¿no? Esto está Insert Ah, porque lo tengo que poner este Para que trabaje así ¿Qué puedo hacer? Vale, acabo de poner dos Y tengo ambición encima de dos Eh Si La resta Vale Y ahora sí Me tendría que empezar a procesar Los once La madera pasa Aquí dentro Ya tengo 60 madera aquí dentro, ¿saben? Me cacho en diez Y no me la pasa aquí ¿Por qué? Ah, porque esto está Eh Con señal de resto Lo tengo que poner Sin señal de resto ¿Vale? Y ahí esto empieza a generar palos Y esto Eh Sin señal de resto Y entonces Ahí nomás Que esto Lo tengo que poner El nuevo rayo No Eh Sin señal de resto Y ahora supuestamente Todas las hachas que generen Van a venir aquí ¿Vale? Vale A ver A ver Esto Está genera A ver Eh Este genera Madera Madera destilada Y lo tendría que meter aquí Pero ¿Por qué no? Ah, porque le está metiendo aquí primero Y esto genera palos Me los está metiendo todos los palos juntos aquí Mmm Yo entendí Yo caché Vale Esto supuestamente va a tener un límite A ver Que no me entiendo Esto sigue generando palos Y me imagino que cuando termine de generar este palo Los 64 ¿No? Vale 62 Llegó Y aquí me está generando El primer hacha de madera Y cuando Esta hacha de aquí dentro Se acabe ¿Vale? Va a pasarme todo Ahí abajo Vale Ok Y aquí La madera la utilizo toda Pero Esto va a seguir funcionando Cuando Esto Todos estos tres se completen Va a funcionar a la perfección Es una locura, eh Esto Esto tiene su aquel Después puedo hacer un Item conduit Que me lo lleve hasta allá arriba Y después pasarlo a la sala de cofres Una locura También puse Fuera de cámaras Para que se alimente todo De la misma energía No sé cuánta energía Consumirá eso Porque ya les digo yo Que Cada uno de los crafters Consume energía No sé Cuánto es ahora El buffer interno de energía No tengo ni la más pálida idea Si les digo la verdad Voy a fijarme en una cosita Que Esto ya debe estar Lleno de lava, ¿no? O sea Lleno de cubos En efecto Ya no me genero Más protones Y aquí Puse otra de estas Me quiero fijar Bueno, este no avanza Pero Ya está La batería de allá arriba Está generando energía Tanto para el Sightmill Como para la Painting machine ¿Vale? Vale En el episodio de hoy No me quiero meter Tanto con el tenderío Voy a dejar un par de cosas Dentro de De los cofres Y seguimos con el capítulo No quiero que sea un capítulo Tan largo Aunque esta explicación Ya Ya llevó bastante tiempo Cosa que tengo que Ahí compaginar Voy a meter estas cosas aquí Esto Esto Zombies de cabeza Esa cabeza de zombie Decapitada Esto también lo voy a meter Y voy a meter Esto Aquí ¿Vale? Tengo todo esto del tenderío Si quieren Sáquenle un pantallazo Voy a meter también Estas cosas Aquí dentro Y hoy Tenía pensado Si Si Me lo concede La capacidad Inhumana Que tengo De hacer tonterías Generar Mi primer Mod Tenemos Crear una piedra De no cromancia Que eso Ya lo hicimos Rito de transposición No Había uno Que era Llamada Bueno Podríamos hacer Uno de llamada Bestial Para ir en orden Porque creo que Todo esto Ya lo hicimos Transformación Del grifo Harmonizar Coordinadas Si Podríamos empezarlos A hacer en orden Transposición Elevar hierro A la superficie Que nunca sirvió El de la llamada Bestial Necesitamos Un aquelarre De tres brujas Por eso No lo habíamos Podido hacer Necesitamos Un aquelarre De tres brujas Que yo supuestamente Las maté Pero tengo Cinco brujas En el aquelarre Vamos a Empezar Creo que tengo Todo Si Creo que tengo Todo Vamos a empezar Con los Con lo que Necesitamos Voy a pasar Esto arriba Esto me lo voy a dejar Aquí Y esto lo paso Arriba Supuestamente Con la energía Del altar Del altar Superior Que tengo Me tiene que Bastar La leche Tengo leche ¿Se pueden? ¿Creen que me pasó Un minecraft Sin leche? Uno, dos, tres Vale No se si el lag Es que tengo Es por la cosa Esa que genera El bol Es en la parte de atrás Porque claro Eso tienen que imaginarse Que por ahí Lo tengo que apagar Cada vez que me voy De la zona Cada vez que no necesito Madera Por el simple hecho De que Carga chums Voy a ir a buscar Un poco de leche A la parte de arriba De mi casa Porque esto Esto es así Ah no Si no tengo Más vacas Había una Había una mascota Que me generaba Como de leche ¿No? Así De casualidad A ver Déjenme ver Si tengo una mascota Vaca El de las mascotas Que siempre me olvido Cual era A ver Yo tenía una mascota Vaca En algún momento De la serie Tuve una mascota Vaca Saben Vale Aquí no están Aquí tampoco No No Vale O las tengo todas Encima O soy medio duro Macho A ver Que esto Ya se murió Ah vale No tengo Mascota Vaca Entonces Tampoco Tendré Tendré Cubos De leche La cagué Vale Esperen Déjenme pensar Una mascota Vaca Vaca Esto Esto para después Vaca Tendré Y se crea Con diamante Trigo Oro Y coal Y hierro Vale Trigo tengo que tener Por los dos granulotes que tengo O no Tengo que ir a buscar Tengo que ir a buscar Tengo que ir a buscar trigo Trico Diamante Trigo Diamante Oro Oro Pepitas De carbón Y pepitas De hierro Se lo tengo que buscar Uno de Uno de trigo Que no es mucho No es nada De paso Voy a fijarme Si el farmer Está haciendo Lo que tenía que hacer La llamada De lo bestial Me va a servir Por Porque no tengo animal Yo Y puedo ver Si los puedo meter Dentro de botellas Aunque creo que El chicken in a bottle Viene Predefinido A ver Bottle Si el chicken Ah no Pero puedo meter Cerdos Y vacas En botellas Vale En las botellitas Que tengo allá arriba Así que voy a agarrar Varias Y me las voy a traer Esto está funcionando O sea ya El feedback No Algunos Están yendo Mis troncos de madera Que no se Ah pero aquí le falta O sea Esto todavía No se lleno Bien Necesito entonces El trigo Lo voy a sacar De aquí A ver señor Trigo Donde está Por allá Uno Dos Me voy a dejar Trigo hecho Vale Somillas Y por aquí Por aquí Por aquí El par de textura La verdad Si es Más gentil Con la vista Pero No Antes tenía Un par de texturas Bien de Halloween Ah por cierto El 31 Es Halloween Eso me hace recordar Que tengo que preparar Un mapita Que lo había empezado Que es parecido A los mapas Que bueno Después ya lo sabrá Vale Estoy tratando de hacer algo Más o menos loable Eso también Y eso también Aunque creo que era un lingote De oro Así ¿No? Vale Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Ahora me he perdido Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y las iron nuggets Aquí ¿No? En efecto Tenemos A la mascota vaca Que supuestamente Tiene que rellenar El cubo en algún momento Me imagino yo Lo llenara de leche ¿No? O sea Es tu Es tu trabajo Voy a ver si lleno Más cubos O Voy a preparar Más cubos ¿Vale? Porque en algún momento Esta cosa Me lo llenara No me voy a dar cuenta Vale Voy a meter entonces Este Eeeh 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 Toma Me quejaba De que no tenía ¿Saben? Voy a meter este cubilete Acá Voy a generar varios ¿Vale? Vale 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 No sé de dónde se fueron mis cubos Tengo uno en la mano Aquí Eeeh Entonces Voy a Volver a quitar Voy a volver a poner Las cosas en su lugar Y seguimos con esto Presupongo O sea Me supongo yo Que en algún momento Esto Eeeh Ahora lo que tiene que hacer Vale Volvemos a la receta Bala de heno Y manzana Bala de heno Y volvemos Al trigo En efecto Creo que voy a hacer un poquito más de trigo Aunque balas de heno Supuestamente Yo Ah Por eso no tenía trigo Porque me lo he gastado todo En algo Balas de heno Supuestamente Vale Uno Dos Tres Por acá Tenemos esto Bien Porque eres tan Piqui 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 Ponemos esto aquí Seguimos una bala de heno Bien Lo siguiente Por favor Manzana Y filete crudo Manzana Manzana Una manzanica Por favor De una manzana Está echando Increíble Increíble Las cosas del Minecraft Vanilla Bueno Manzana Manzana A ver Que me da ¿Por qué no tengo manzana Yo? ¿Por qué no tengo fucking manzana Yo? Voy a ir al fondo Que tengo una cantidad Impresionante de árboles Y Con bajos FPS Es un creeper Bueno Cambio de parecer Vamos a hacer otra cosa En el episodio Me los acabé Llenan todos de liche Menudo bug Que me he encontrado Loco Vale Bueno Entonces Lo que vamos A hacer hoy Chicos Va a ser Ir a mostrarles Los nuevos pueblos Que tengo por allá Y Y nada Pos tirar Tengo un viajecito Así que Me imagino Que terminaremos El episodio ahí Quiero ver Que tienen los cofres De los nuevos pueblos Estuve explorando Fuera del mapa Hay un área Que está bu Que hay que tratar De esquivarla Esto está A tomar por culo Vale El nuevo pueblo Está aquí El área que no tengo Que tocar Es esta Pero Si mal no recuerdo No hay ningún punto En el que yo pueda Bueno Hay un pueblo Aquí Y otro Aquí Me imagino Que iremos a ver Este que está Acá atrás Por cercanía Y de paso Pateamos un poco Me ven a mí Hacer parkour Entre los lugares Tenía pensado Hacerme un portal Que me voy a poder hacer Portales Interespejos Que la verdad Están muy buenos Que me permiten Recorrer largas Enormes Distancias Poniendo Espejos Uno enfrente del otro Que es una forma De transposición Oh Científico Científico De transposición Mejor Que los teletransportes Que vienen de por sí En el witchery Se hace con el witchery Pero que se yo Para mí está mejor Lo voy a hacer No sé si en el siguiente capítulo O en el siguiente Si podemos hacerlo De los animales Me encantaría Voy a ponerme a buscar Manzanas Es más No sé si estos árboles Sean de manzanas Es que es raro Que no No tengan manzanas Porque con lo que llevo Pateado en ese minecraft Pero seguro Estaban en algún cofre Y las he perdido Saben Pero bueno Como todo Que en ese minecraft Ah Ustedes no vieron No lo vieron Un cofre Lo perdí totalmente Tuve que salir Era un Creo No me acuerdo bien Si era de minecraft O de qué Pero explotó Gracias a un Gracias a un creeper Y bueno Son cosas que pasan Fuera de cámara Como también El ataque Indecoroso De más de mil brujas Que eso tampoco Lo van a ver ustedes Es una brutalidad Lo que pasa Con las brujas Fuera de este minecraft Ahora Por cierto Estoy grabando Este episodio Horas antes De emitirlo ¿Por qué? Mira uno de estos Degenerados Tomar por culo No quiero ningún Duende Que no sean Los que están Debajo de mi casa Por cierto ¿Qué estarán haciendo Los duendes? Seguramente Rezándome Pero bueno Ahí están Macho Que Son Los bichos más Degeneradamente Insoportables Que puede haber En todo el minecraft Y no lo digo yo Lo dice la ciencia ¿Qué ciencia? Las de mi ¿Vale? ¿Por qué? Me tienen Harto Cada tanto Escucho que hay Bolas de fuego O algo por el estilo Y es que tuvieron Un hijo Que le salió jefe Ahí Super En plan de vida Van perfectos Ahora lo que viene siendo Mi minecraft Lo están reventando ¿Saben? Porque veo Salir bolas de fuego De abajo De mi casa Que no me gusta nada Me cargan bien Los chunks aquí Podría cambiarme El lugar de la casa Ajá Sí Ni soñarlo A esta altura No No Voy a ampliar la casa Obviamente La escuela de soledad Te la voy a hacer Un muestrario de criaturas Que me va a encantar Ese es un farlander ¿Vale? Esto de aquí Ahí ¿Dónde está? Eso de ahí Es un farlander Vale No sé cuánto Me faltará para el pueblo Estaba lejos La mierda Vale ¿Es un adanjo? Mmm Sospechoso Vale Aquí está No ¿Esto qué es? ¿Se robió? Bueno Aquí tenemos Estas cosas Que se llaman Maca Que las podemos matar Y nos dan cuero Y algo más Estos son buenos Si esta casa es un farlander Yo no había entrado Jamás O sí Porque está la puerta No No me había entrado Jamás Vale Me voy a fijar Y ya estamos O me pegaron O me están levantando En alzas Ese degenerado Ese que me estaba pegando Papi Me están pegando Vale Seguro que estoy comiendo Filete crudo Si tengo patatas Dentro del inventario Pero bueno Para despejar Un espacio Un slot Que ya estoy podrido De salir De la casa Pegarle un bicho Y que me salgan 20 cosas Dentro de un bicho Ya aparecen Mamuscas Que para los que no sepan Mamuscas Son esas Unas muñecas De madera Que traen Otras muñequitas De madera Más chiquitas Versiones Little 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 pet Little Significa pequeño Pequeño significa rico Y rico significa loli Y pequeño significa loli Por lo tanto Pequeño es igual a rico ¡Eh! Degenerado Razonamientos bailados Vale ¿En qué estamos? Después voy Tendría que hacer un mini ¡Eh! ¡Que veo a la fiesta! ¡Ay! Cuanto que me Cuanto que me censuran el video Por un tipo que pasó Por el frente de mi ca... ¿Ven? Mamuscas Le pego uno Y sale... Mira, 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 mira 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 Es una locura ¿Vale? ¿Cómo no me voy a llenar El inventario de porquería Si le pego uno Y salen 20 cosas De adentro Vale Tengo que doblar un poquito A la derecha Vale Que tengan manzana dentro de... De un cobre Toma ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡Que no tengo la armadura! ¡Que no tengo la armadura! ¡Degenerado! Señores El bicho más fuerte Que se pueden encontrar En Minecraft Acaba de aparecer Mentón Me voy a poner a comer Las patatas Porque estoy un poco jodido ¿Saben? Salí sin armadura O sea Antes sin armadura Aquí abajo Me hacían pedazos Vale Supuestamente Tengo que estar llegando Un pueblo No sé si es eso No Eso es un yeti Bueno Un bicho yeti Los yetis son como cerdos Esas cosas son Unas especies De carrapatas gigantes No sé si se está viendo Las nudas Que son como ovejas ¿Vale? Suenan como ovejas Son las ovejas del demonio Miren Le pego Y suenan como ovejas Fin ¿Ven? Y me dan lana Y una especie de cosa Pero Vale No sé con Dos de ¡No, no, no, no! Telarañas no Telarañas no No, no, no quiero telarañas No quiero telarañas Esta noche Gracias Hola vacas Permiso Hola ¿Todo bien? Por cierto Necesito de ustedes Después Ahí Ahí está Creo que ahí está el pueblo Creo que Por ahí cerca Debajo de un árbol Todavía me siguen ¿Saben? Vale Creo que por aquí Tiene que estar el pueblo Me voy a parar aquí Y fijarme Espero que esos bichos No me sigan Vale Le damos a la J En efecto Está Hacia allá Acaba de aparecer Cruz Aquí Debajo de un árbol Ahí Acechándome Y hay una dungeon Aquí Tiene que haber Le echar el cordero En cosas Maña Ay Es que tengo tantas cosas Que hacer todavía En este minecraft Si mañana Sigo en el pueblo Y no he vuelto A la casa Hacemos la dungeon Si alguien llega Hasta este punto Del video Si quieren Fíjense Y No hay esto En la dungeon No sé A ver si aquí Hay algo No hay nada Aquí Hay un pelín de lag No los voy a engañar Ahí está A ver Déjame ver Por favor Déjame accesar A este cofre Tan Tan limpio Por eso Es que No me cargaba la zona Porque el clube Ya me sacó Dos maniquis Vale Déjame entrar Vale Tengo Tengo Lingotes rojos Que me sirven Y eléctrico De Sting Que me sirve Vale Bueno De aquí Hay que los coja Bueno Hay un pelín De lag O cargué mal Un chum O pasé Por un área Bugeada Espera un minutito Para ahora Bueno Vale Escuché una explosión No es nada Vale Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio Esto es un bug Nos vemos En el siguiente episodio De Terraria Con Archie Lamaos Y nada Un besazo Un saludo Hasta la próxima Que esto va a petar Adiós Chau chau